En primer lugar, consultarte porque hay una coincidencia en el discurso del presidente Javier Milley con lo que decía la dictadura militar, esto lo dijo el diputado de Itaí Hackman. Tenés una leve obsesión por compararnos con gobiernos militares. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Querés preguntar, Fabián? Está lluvioso hoy y tengo ganas de quedarme. No, tengo mucho frío acá. ¿Tenés frío? Che, le prenden en la caldera a Fabián. No, bajen el aire. ¿Qué pasa? ¿No te sacaste el piloto? ¿No te sacaste el piloto? Bueno, está bien. ¿Qué pasa? Te escucho. Bueno, para qué busco, porque lo había anotado por aquí. Si me das un segundito, ya te la hago. Pero en primer lugar, consultarte porque hay una coincidencia en el discurso del presidente Javier Milley con lo que decía la dictadura militar, esto lo dijo el diputado de Itaí Hackman, en cuanto a lo que pudo salvar de inflación. Martínez de Hoz dijo que había salvado un 15.000 por ciento, y Milley dijo que había salvado un 17.000 por ciento. Y en segundo lugar, consultarte sobre estos dos meses de superávit fiscal y financiero que ustedes toman como un logro. Según el informe del CEPA, se debió al no pagar las jubilaciones, un 35,4 por ciento, de nombre de los más importantes, y también a gastos de capital del 23,7, subsidios económicos que no se entregaron en el 12,2. Si efectivamente esta falta de entrega de estos dineros justifica, digamos, estar contentos por haber alcanzado el déficit cero. Sí, estamos. Para nosotros es un éxito haber alcanzado el déficit cero. Para nosotros es, en materia o en los primeros pasos, el paso principal que teníamos que dar. Así que sí, fue un éxito. Con respecto a tu primera pregunta, tenés una leve obsesión por compararnos con gobiernos militares. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Y la verdad es que somos liberales, por lo tanto somos absolutamente opuestos a lo que pueda ofrecer un gobierno militar, lo que no quita que haya números que puedan tener alguna semejanza, lo que no nos hace una dictadura. Pero bueno, sería bueno superar esa definición que tenés sobre nosotros, o ese pensamiento que tenés sobre nosotros. La política económica considero que es la misma, justamente te hablé por eso. Yo no tengo que superar nada, discúlpame. Bueno, es un interesante tema de debate el que tenemos de parecido, o no, con la política económica de vos nombraste a Martínez de Hoz. Y te repito, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con el gobierno militar en ninguna de sus vertientes, o en ninguna de sus aristas, pero no es bueno que nos comparen con un gobierno militar. No es bueno, porque lejos estamos de ser un gobierno militar. Y de hecho, no hay nada peor para la gente que un gobierno que te empobrece, que un gobierno que te quita educación, que un gobierno que te encierra, que un gobierno que le hace llegar vacunas a quienes no tienen la prioridad de vacunarse, a quienes han destruido el sistema jubilatorio, a quienes destruyeron el sistema energético, a quienes destruyeron el Banco Central, y a quienes han despedazado a la Argentina, y a quienes, por sobre todo, le han quitado la dignidad a mucha gente. Te recuerdo que en muchos lugares donde hace 40 años que gobiernan los mismos, cada vez que llueve es un día que vuelven a perder todo lo que tienen en sus casas. Así que sería bueno empezar a ver para adelante y dejar de compararnos con cosas con las que no se nos puede comparar. Gracias.